Vamos a empezar a analizar y vamos a empezar a ver y hablar sobre los partidos entre Uruguay y Brasil que se han jugado en el Estadio Centenario. Estas estadísticas que ustedes van a ver ahora no son de los partidos, no incluyen los partidos que se jugaron en Brasil. Estos partidos que vamos a hablar ahora son los partidos que se jugaron en el Estadio Centenario. En este siglo, entre uruguayos y norteños, se jugaron 5 partidos. Un partido ganado para la selección uruguaya, un partido empatado y 3 victorias por parte del equipo brasileño. 5 partidos se han jugado desde el año 2000 al 2023. Recuerden que para el Mundial de 2014, que Brasil ejercía de local, no se jugó partido de local frente al equipo brasileño porque Brasil estaba clasificado automáticamente por ser el anfitrión del próximo Mundial. Por lo tanto, en ese Mundial, en esas eliminatorias mejor dicho, no se jugó. Se tendría que haber jugado 6 partidos, se jugaron solamente 5. Uruguay ganó un partido, que ahora ya vamos a ver cuál es, un partido empatado, 3 partidos perdidos como local frente a Brasil. 3 goles a favor solamente, 11 goles en contra. Esas son las estadísticas en este siglo. Vamos a analizar la última victoria de la selección uruguaya. ¿Qué te parece? ¿Te acordás la última victoria de la selección uruguaya? Yo me acuerdo clarito. Tengo en mi memoria el gol como fue, la jugada previa como fue. Hay una jugada personal muy buena del Chino Recova, que en ese momento estaba en un momento muy bueno de esplendor. Y es la última vez que le ganamos. ¿Cuándo fue esa vez? Acá el dato que tengo entre Uruguay y Brasil es que fue el 30 de junio del 2001. A mí no me consta. A mí me parece que fue el 1 de julio. Porque el 1 de julio es mi cumpleaños. Y creo que ese día era mi cumpleaños. Pero en la base de datos donde saqué este dato, decía 30 de junio, por lo tanto vamos a respetar ese dato. Confío más en ese dato. Capaz que simplemente estoy jugando a memoria y no se jugó el 1 de julio. Me lo festejaron antes al cumpleaños. Uruguay, el 30 de junio del 2001, le ganó 1 a 0. Esa fue la última victoria de Uruguay por eliminatorias con gol de Federico El Pelusa Magallanes. El Federico El Pelusa Magallanes anotó el único tanto de la selección uruguaya en el Estadio Centenario. ¿Cómo jugaba Uruguay? ¿Cómo salió? ¿Quién lo dirigía? Bueno, lo dirigía Víctor Púa. El entrenador de Uruguay era Víctor Púa. Puso el siguiente 11. A ver si recordás alguno. A ver si tenés algún dato para aportar con respecto a estos jugadores. Fabián Carini en el Arco, Paolo Montero, Gonzalo Sorondo, Gustavo Méndez, Guillermo de los Santos. No, no era Guillermo de los Santos. Era el gaucho de los Santos. No me acuerdo cómo es el nombre. Acá me parece G de los Santos. Pablo El Canario García, Gianni Guigú, Álvaro Recova, Marcelo Otero, Darío Silva y Federico Magallanes. Y es que fue el autor del tanto. Entraron en el segundo tiempo Alejandro Lembo, Guillermo Giacomassi y Mario Regueiro. Ese fue el 11 que puso Víctor Púa para enfrentar a la selección brasileña en el año 2001. Selección brasileña que un año después iba a coronarse campeón del mundo en Corea y Japón 2002. Brasil, dirigida por Luis Felipe Scolari. Puso en el arco a Marcos, Cafú, Cris, Roque Jr. y Roberto Carlos. Pua, qué defensa, loco. Qué defensa. Cafú, Cris, Roque Jr. y Roberto Carlos. Emerson, Juninho Paulista. Rivaldo, Euler, Hardell y Romario. No jugó ni Ronaldinho ni tampoco jugó Ronaldo de titular. En el segundo tiempo entra Sago y entra Elber. Uruguay le ganó 1 a 0 a Brasil en el año 2001. O sea, la última victoria del conjunto celeste como local por eliminatorias. ¿Qué te parece? El partido siguiente después de aquel 1 de julio del 2001. Uruguay 1, Brasil 1. El 30 de marzo del año 2005 en el Estadio Centenario. Diego Forlán anotó para el conjunto uruguayo. Emerson empató para el equipo brasileño. Ese partido, como decíamos, fue perteneciente a la fecha 7 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania. Que eventualmente no clasificamos. ¿Quién era el entrenador de Uruguay? Jorge Fosati. Uruguay, entrenado por Jorge Fosati, puso a Sebastián Viera en el arco. Darío Rodríguez, quien hoy es entrenador de Piñanol. Paolo Montero. Diego Lugano. Y Diego El Memo López. Miren qué nombres, ¿no? Estamos hablando de Darío Rodríguez, Peñarol. Montero, Peñarol. Lugano, Plaza de Colonia. Diego López, Peñarol. Carlos Diogo. Rubén El Pollo Olivera. Pablo El Canario García. Mario Regueiro. Salayeta y Forlán. Toda la selección, una selección de Peñarol era eso. En el segundo tiempo entró Delgado, Gonzalo de los Santos y Javier Ernesto Chevantón. El equipo de Brasil era dirigido por Carlos Alberto Parreira. Y puso al siguiente once, que no sé cuál es más temeroso. El que puso en el 2001 Scolari o este del año 2005. Puso a Dida en el arco, Cafú, Roberto Carlos, Lucio y Luizão. C. Roberto, Ronaldinho, Emerson, Kaká, Ricardo Oliveira y Ronaldo. Este cuadro me atemoriza más que el del 2001. Dida, Cafú, Roberto Carlos, Lucio, C. Roberto, Ronaldinho, Emerson, Kaká, Ricardo Oliveira y Ronaldo. Ingresaron en el segundo tiempo Renato y Rovinho en su mayor esplendor. Que en ese tiempo Rovinho, no sé si jugaba en el Real Madrid o estaba a punto de ser traspasado al Real Madrid. Jugaba en el Santos. Partidazo. El gol de Uruguay lo anotó Diego Forlán. Y el gol de Brasil lo anotó Emerson. No sé si ustedes se están percatando de este dato. Yo no quiero echar leña al fuego a los que son pro Tavares y demás. Pero la última vez que Uruguay le ganó o le robó puntos como local al conjunto brasileño, no dirigía a Tavares. Es un dato, no es una opinión. En 2001 dirigía a Víctor Pua. En 2005 dirigía a Fossati. Y después a partir de ahí, Uruguay no le ganó nunca más a Brasil como local. Y no solamente que no le ganó, sino también que nos llevamos unas ricas goleadas. Vamos al partido para Sudáfrica 2010. El partido para Sudáfrica 2010 se jugó, ya les digo, el 6 de junio del año 2009. El partido para las eliminatorias que clasificaban al Mundial de Sudáfrica 2010 fue el 6 de junio del año 2009. Uruguay cayó 4 a 0 frente al equipo de Brasil. Los goles del conjunto brasileño los convirtieron Daniel Alves, el ex Barcelona, Juan, Luis Fabiano y Kaká. Esos fueron los goles, los cuatro goles del equipo norteño. ¿Cómo estuvo Uruguay? ¿Qué once paró el entrenador en ese momento que era Oscar Washington Tavares? Bueno, Sebastián Viera en el arco, que se comió un gol, creo que se le escapó de las manos, no me acuerdo cómo fue. Creo que Dani Alves remató afuera y se le escapó la pelota de las manos y se le mandó para adentro. Sebastián Viera en el arco, Carlos Valdés, el Mono Pereira, Martín Cáceres, Diego Godín, Álvaro Palito Pereira. Lo que todo indica que jugó con una línea de 5, ¿no? El Mono Pereira, lateral derecho, Valdés, Cáceres, Godín. Son los agueros, Pereira de lateral izquierdo, a no ser que haya jugado de volante en ese partido. Diego El Ruso Pérez, Sebastián Eguren, Martínez, Malaca es este, ¿no? Malaca Martínez, Luis... Me había olvidado de Malaca Martínez. Suárez y Forlán. Claro, jugaba Malaca Martínez, obviamente no íbamos a comer 4. El equipo brasileño dirigido por Dunga. Julio César en el arco. Juan, Lucio, Dani Alves, Cleber, Felipe Melo, Gilberto Silva, Kaká, Elano, Robinho y Luis Fabiano, que se fue expulsado. El equipo de Uruguay tenía como suplentes Juan Castillo, Jorge Fuchile, Andrés Scotti, Miguel Amado, el flaco Fernández, Edison Cavani y el loco Washington Sebastián Abreu. En el banco de suplentes de Brasil estaba Gómez, Miranda, Josué, Ramírez, Andrés Santos, Nilmar y Julio Baptista. 4 a 0 fue ese partido ante Brasil para las eliminatorias de Sudáfrica 2010. Vamos a pasar ahora, señores, con todos ustedes, al partido que clasificaba a Rusia 2018. También fue con 4 goles del conjunto norteño. También dirigía Tabárez. Fue el 23 de marzo del año 2017 en el Estadio Centenario Brasil 4, Uruguay 1. Paulinho por 3, Neymar puso el otro tanto del conjunto brasileño. ¿Cómo jugó Uruguay en ese tiempo? En ese partido, el 23 de marzo del 2017, se jugó a las 7 de la tarde. 4 a 1 victoria de Brasil frente a la selección uruguaya. Dirigido Uruguay por Oscar Washington Tavares puso a Martín Silva en el arco, el Mono Pereira, Sebastián Cuates, Diego Godín y Gastón Silva. Carlos Sánchez, Ejido Arevalo Ríos, el Cebolla Rodríguez, Vecino y Roland. Cavani arriba que fue el que anotó el gol de Uruguay. El equipo de Brasil, dirigido por Tité, puso a Alisson en el arco. Dani Alves, Marquinhos, Miranda y Marcelo. Renato Augusto, Casemiro, Paulinho, Filipe Coutinho, Roberto Firmino. Y Neymar. Esos fueron los 11 que puso el conjunto brasileño. En el banco de suplentes de Uruguay teníamos a Esteban Conde, a Martín Campaña, a Matías Corujo, a Jorge Fuchile, a Diego Laxalt, a José Magiménez, a Nicolás Lodeiro, Álvaro del Tata González, Giorgian de Arrascaeta, Jonathan Unreta Vizcaya, Abel Hernández, miren ustedes, y Christian Stuani. El equipo de Brasil en el banco de suplentes tenía a Weberton, Ederson, Thiago Silva, Gil, Felipe Luis, Fagner, Giuliano, Diego, Fernandinho, Diego Sousa, Dudu y William. Pavada de equipo tenía el equipo de Brasil dirigido por Tité, que nos metió 4 en ese tiempo. Vamos al siguiente, al último partido. Partido para la clasificación rumbo a Qatar. Este es el último partido que jugaron uruguayos y brasileños en el Estadio Centenario. ¿Cómo terminó ese partido? Y ustedes me preguntarán, ¿habrá ganado Uruguay? ¿Habrá empatado? ¿Le habrá sacado algún punto a Brasil? No, porque fue el 17 del 11 del año 2020 en el Estadio Centenario. Brasil 2, Uruguay 0, Arthur y Richarlison. Anotaron los goles para el conjunto brasileño. ¿Cómo jugó Uruguay en ese partido? ¿Cómo le fue a la selección de Maestro Tavares en ese partido? Tercer partido de Oscar Washington Tavares dirigiendo a Uruguay frente a Brasil como local. Tercera derrota. Uruguay puso en el arco a Martín Campaña, a Martín Cáceres, a José Magiménez, Diego Godín y Agustín Oliveros. Knight Hernández, Lucas Torreira, Rubén Bentancur y Nicolás de la Cruz. Arriba, Edinson Cavani que se fue expulsado, Darwin Núñez. El equipo de Brasil con Tité nuevamente puso a Ederson, a Danilo, a Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi, Douglas Luis, Arthur, Everton Ribeiro, Richard Lisson, Roberto Firmino y Gabriel Jesús. En el banco de suplentes Uruguay tenía a Jonathan Irrazábal, a Gastón Olveira, Alexin Rolín, Damian Suárez, Neves, Arambarri, Rossi, Jonathan Rodríguez y Brian Rodríguez. El conjunto brasileño tenía a Weberton, Alisson, Diego Carlos, Alex Telles, Guilherme Arana, Felipe, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, Alan, Vinicio Junior, Galeardo y Everton. Ese era el equipo que tenía Brasil cuando nos ganó 2 a 0 en el Estadio Centenario. ¿Ok? Esos son los partidos entre Uruguay y Brasil en el Estadio Centenario en este siglo. Los 5 partidos hemos repasado de, bueno, Víctor Pua en el 2001 que fue la última victoria. En el 2005 empate 1 a 1 dirigiendo Jorge Fossati. Después vienen 3 partidos dirigidos por Oscar Washington Tavares. 0-4, 1-4 y 0-2 que fue el último partido entre uruguayos y brasileños. Mañana jugaremos a las 9 de la noche en el Estadio Centenario. Ojalá que sea victoria para Uruguay. Creo que esta es otra realidad. No estoy diciendo que es porque esté Bielsa, sino por la actitud. Sino porque Uruguay propone otra cosa. No es un equipo defensivo esto, por lo menos de local. Por lo menos lo que ha demostrado contra Chile. Es cierto que tampoco podemos sacar muchas conclusiones. Porque recién van 3 partidos de Uruguay al mando de Bielsa. Es un partido que quiero ver. Es un partido que quiero ver. Yo ya quería enfrentar a Brasil y quería enfrentar al equipo de Argentina también. Porque quiero saber de qué estamos hechos. Quiero saber si con otro estilo de juego, con otra dinámica, con otra propuesta. Uruguay tiene la capacidad de poder robarle puntos y poder ganarle incluso a equipos fuertes como Brasil y Argentina. La verdad que me deja contento que Uruguay clasifica el Mundial. Es fácil esta eliminatoria. Clasifican 7 prácticamente de 10. Porque el 7 va a jugar contra CONCACAF. Al no estar Estados Unidos, Canadá y México. Seguramente el que vaya al repechaje para enfrentar al de CONCACAF va a enfrentar a una isla de esas que tienen las cuentas bancarias por fuera. A un paraíso fiscal debe enfrentar el séptimo de la Comebol contra la CONCACAF. Por eso decía, me parece que esta es la oportunidad de Uruguay para poder ganarle a Brasil y Argentina por la propuesta. No sé si tanto por los jugadores. No sé si tanto por los jugadores. Estaría bueno que con el plantel que tenía Uruguay antes hubiese estado bueno tener esta propuesta. Esta propuesta ofensiva, imponer condiciones, salir a atacar, de jugar dinámicamente, de jugar en velocidad, de jugar un fútbol de un sonotoque. De incluso hasta querer jugar con línea de 3. Ojalá hubiésemos tenido esta propuesta antes. Ya fue. No se puede modificar el pasado. Lo tenemos ahora. Creo yo que agarra Uruguay a un plantel que está renovándose. A un plantel bastante joven. No sé si está para ganarle a Brasil. Yo creo que sí, pero no de esa forma holgada que hemos visto contra Chile. Yo creo que Brasil son otros nenes. Yo creo que Brasil no se van a dejar ganar tan fácilmente. Es un equipo mucho más difícil. Es un equipo mucho más bravo. Brasil siempre es Brasil. Y creo yo que no habría que subestimar a Brasil simplemente porque nos dirige un entrenador mucho más sabio de lo que hemos tenido. Y un entrenador que sale a atacar y que no se dedica tanto a esperar al rival. Y mucho menos el local. Pero me gustaría saber... ¿Qué opinas vos? Me gustaría saber cuál es tu opinión. Así que te voy a leer. ¡Suscríbete al canal!